Ok, ya tú sabes, teniendo flow, apoyando a mi hermano Cantrofobia, por ley, el combo que no se deja, DJ Ness, este es el combo que no se deja nunca, es que se ponga a bruto de carajo en tu escuelo, tú sabes, Cantro, nunca te deje de nadie, métete de bella, corte el misterio, oíte, pa' que te enteres. This is some gangsta, shit, uh-huh, yeah, tenga cuidado, llévate que la tire, gangsta, shit, uh-huh, yeah, podría ser que la cuerda se leo, yeah, gangsta, shit, uh-huh, yeah, Antes no tenía y ahora tengo miles, gangsta, shit, me convivían porque, mera, no sé Esto es parásito, lo que tengo es ácido, coja lo ici que me puse los neumáticos, me tienen pánico, baby, because I'm a animal, con las de plástico